Leemos literalmente el fundamento jurídico. Considerando que el Acuerdo 001 de mayo de 2018, por medio del cual se incentiva la conservación y protección de los recursos naturales renovables mediante la exención proporcional del impuesto predial unificado, puede resultar inconveniente e incluso ilegal por cuanto es evidente la disparidad y la falta de principio de congruencia de las actuaciones administrativas, dado que el proyecto de acuerdo presentado por el Ejecutivo Municipal es muy diferente al aprobado por la Honorable Corporación, transgrediendo así reglas básicas del Estado Social de Derecho como son la congruencia y la coherencia entre la iniciativa del señor alcalde y el acto final que sufrió los debates del Consejo Municipal. Primero es que yo creo que la administración no ha entendido bien el proyecto. No es que unas personas no paguen el impuesto predial, es que la administración deja de cobrar unos impuestos prediales, pero por ende es una inversión que está haciendo en la conservación. El problema legal que plantea la administración se los trataré de resumir. El señor alcalde presentó un proyecto de acuerdo para la desoneración únicamente de los predios de Corporabá. Yo presenté un proyecto adicional. Dentro del reglamento interno hay un artículo que nos da la posibilidad cuando dos proyectos de acuerdo traten del mismo tema, se pueden reunir estos proyectos. Ese proyecto estuvo bien sustentado y está muy bien explicado. Me da temor es por la unidad de materia, porque creo que de pronto si le cambiamos un poquito de unidad de materia, pero por eso estoy yo en este equipo, porque queremos corregir que fue lo que hicimos mal hecho, lo que expresamos mal hecho, porque dicen que es por inconstitucionalidad y por unidad de materia prácticamente. Entonces, muy triste, muy lamentable, sí, porque nosotros esperamos que nuestro alcalde no nos lo objetara. Queda demostrado que es que las políticas ambientales y de conservación en este municipio son de poco interés para el alcalde. Algunas personas reaccionaron, incluso citaron el artículo 79 de la Constitución, el cual manifiesta que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. El mandatario en declaraciones y tras una llamada realizada por Noticias Aopur Televisión manifestó que está totalmente de acuerdo con el proyecto, pero que en su contexto general al parecer tiene algunos errores normativos y que en el Plan Anual de Inversiones o Banco de Proyectos no se aprobaron recursos, que tampoco hay en el momento para caracterizar este tipo de proyectos que se supone debería entrar en vigencia para el primero de enero del 2019 y hasta el 2029.